Un saludo a todos, yo soy Kali y estamos con Bloodborne, vamos a grabar el capítulo número 26 y bueno, parece ser que no tenemos forma de volver, he intentado usar la marca del cazador y me trae aquí no me deja ir al sueño y entonces no sé si estaremos en un punto de no retorno donde tendremos ya que enfrentarnos a los últimos jefes o jefe y que acabe el juego nos han quedado un montón de cosas sin hacer, creo, como he visto que aquí no había estado viendo un poquito qué cosas nos hemos dejado atrás y bueno, lo de la clínica esta donde nos hacen la transfusión al principio y tal creo que ya sé por dónde está, por dónde teníamos que haber ido, no sé si tenemos la opción de poder ir pero vamos, que si nos queda atrás, si tenemos forma de volver, pues la haremos y también creo que sé dónde se consigue una llave para ir al distrito de la claseral superior que también hay toda una zona ahí donde hay jefes y tal, pero no sé si son opcionales o no entonces igual, que dan sin hacer si fuese así, como os debo un boss, que es el de las tres sombras estas pues intentaría eso, en el último episodio, o haría un episodio extra enfrentándome a esos, porque lo volvería a jugar en modo plus y me enfrentaría a esos y a las sombras estas y os la pondría en un último vídeo simplemente los enfrentamientos con los bosses que nos queden pendientes y bueno, vamos a continuar, sabéis que aquí estamos en una zona donde el frenesí va a tope y tengo puesta la armadura esta lo que quería ver es, a ver tú, medicina, que calme los nervios esa es la locura, yo creo que esto es para eso, ¿no? pero lo tomo y aún así eso sube, vamos, como si no hubiese un mañana vale, vamos a colocar esto, medicina líquida, caltera esta nunca la he probado, haría guay probarla el peso para poder esquivar y tal lo que voy a usar son los sedantes solo me quedan tres viales puede que sea una... es que claro, no puedo ni ir a reponer viales cuando hago cualquier cosa sigo con tres viales o sea, no podemos recuperar no sé si será una parte en la que tenemos que pillar sí o sí sabéis que el juego es muy troll y a veces para avanzar hay que pillar hay que morir, tienes que dejar de atrapar o cosas así entonces puede ser que sea una parte que vaya de ese rollo, ¿no? que tengamos que dejarnos matar o bueno, que nos maten para continuar pero como voy tan mal de pociones no voy a tener muchos intentos por lo cual seguramente pille aquí y perdamos estos 38.000 ecos que bueno seguimos escuchando el llanto del bebé no es que sea una locura los 30.000 ecos o 38.000 pero, hombre, es una putada acordaros que aquí había culebrillas aquí había culebrillas, sigamos el congojo ya gasto una porción aquí como una no una no, dos veis, salen como del cadáver las chismas estas aquí me matamos a... tienen bastante... no es que tenga bastante vida y tal sino que meten muchísimo ya no tengo más pociones esto es lo que hay joder pues nada, estamos jodidos estamos jodidos esto lo quemo esto no se quema ni hace nada bueno, estoy jodido porque no tengo pociones tengo alguna forma de recuperar vida de otra manera esto se va regenerando con el tiempo o algo estoy jodido vale, estoy jodido porque el frenesí va a matar y es que no tengo pociones ahí van 40.000 ecos a tomar por culo estamos jodidos estamos jodidos no tengo nada, ¿no? nada, nada, estamos muertos voy a tomarme uno de estos por gastar y los iré tomando hasta que lleguemos allí pero... estamos muertos no te da des cuenta, ¿eh? es que me acerco ahí vale, vale sí que nos cura algo ¡no! vale, esto es una pasada esto no sé cómo cómo lo vamos a hacer y si reaparezco ahí sin pociones estamos jodidos o sea, no sé qué va a pasar pero... si reaparezco ahí donde estábamos sin pociones estamos... ¡una poción! la verdad no tengo forma de volver y si paso corriendo me tomo sedante y paso corriendo a tope paso del lobo ese y de todos venga, vamos a hacerlo así porque es que no... no lo entiendo, tío aquí en esta parte del infierno y que no nos dejen volver a casa es... es una pitada voy a pasar rápido vamos a pasarle a este tío a ver si no nos sigue no nos va a seguir me voy a tomar por culo como no nos va a seguir como no nos va a seguir si son unos tocapelotas vale, salen los gusanos del tío me cago la puta los gusanos... venga, venga, va vamos a intentar... vamos a hacer los secos joder muere 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 joder la vida va a dejar que baje el frenesí a ver, vamos a ver si podemos ver desde aquí igual si no nos ve vamos a ir de roca en roca vale, vale, vale hay lámpara aquí por el amor de dios venga, vamos a volver al sueño por favor como no la vi vale, vale pues pensé que... que la liábamos ahí gorda pensé que la liábamos ahí gorda vale, vale bueno, hemos abierto una... ok vale, el problema fue que no tengo más pociones ni siquiera en... efectivamente mirad las balas voy a vender balas es que tengo para... vamos tengo balas que podemos... yo que sé vamos a vender balas las... las 20 es es que da... nos da muy poquito y vamos a gastar todo esto en viales si si, si es que nos van a hacer falta nos van a hacer falta le damos la ropa esta del frenesí como no vamos a hacer esa vale como no vamos a hacer esa parte ahora voy a cambiarme de ropa vamos a coger aquí balas porque ahora quiero hacer esas partes que estuve viendo pensé que la habíamos liado y que era un punto de no retorno pero no se acunde debe quedar al juego he leído por ahí que las críticas que le ponen muchos jugadores al juego es que es muy cortito bueno, que si eso es toda la crítica pues... bienvenida sea pero el juego está bastante guay no sé lo que quedará para que acabe pero bueno también te da la opción eso de volver a hacerlo en plus con un multijugador para trolear a gente o que te vengan hacia tu mundo y todo eso que bueno puede estar interesante tenemos todos estos altares rituales pero creo que queda un montón fuera de lo que puede ser la línea de la historia así que nada voy a cambiar un momento de ropa perdonad nada de paja no vamos a poner el gorrito de gascoin que a mi es el que más me gusta llevar vamos a llevar cuervo aquí vamos a llevar algo que nos dé a ver a ver este vale y a ver y aquí uno que esté completito que... tengo un poco de todo eh... quería uno que proteja de frenesí igual este ahí da bueno pues el que llevo puesto ¿no? sí vale pues vamos a ir así estas son las pintas que solemos llevar y bueno voy a hacer las partes estas que os comento voy a ir a a la clínica de Iosefka que creo que ya sé por donde se va por lo que pude ver y también para conseguir la llave esa que os tomamos primero a lo de la llave que creo que es relativamente sencillo ¿dónde estaba esto? nooo a ver aquí capilla esta es aquí o aquí aquí o aquí aquí o aquí yo creo que es aquí sí no no era aquí era en el otro pero bueno a ver si llegamos desde aquí ya sabéis que aquí tenemos atajos hechos entre el ascensor el teletransporte y tal tenemos ahí atajillos con lo cual pero no voy a bajar por la puerta voy a bajar por la puerta creo que tengo ubicado donde es el sitio es que teníamos que abrir a la siguiente a la siguiente al siguiente farolillo pero vale si también ganamos algo de echoes que como podéis ver estamos pelados vamos a ir por aquí no pero es por aquí es por allí vale viales habéis visto que me he gastado 40.000 ecos en viales voy a gastar más más balitas de estas vale espera que ya salen vamos a bajar rápido ya sabéis que aquí mientras no matemos a la de la campana ya está aquí arriba van a estar saliendo todo el rato con lo cual cuanto antes nos la carguemos y ahora ya podemos encargarnos de los tíos vale a ver si encuentro rápidamente la llave esa porque nos sería genial porque hay toda una zona nueva para explorar voy a matar a este que es pesado y ahora ya tenemos la campanilla muerta no tío estaba dando para irme vamos a coger esto vamos a continuar a ver si encuentro esta parte que os digo vale por aquí también está la de la campanilla que ya está aquí este tarda como más en morir vale se queda ahí como ya muerto y de repente es curioso este ha caído y vale por lo que vi es aquí ya tenemos que ir por aquí y tirarnos por ese borde que veis ahí roto lo veis tengo que tirarme por ese borde que tenemos ahí roto así que vamos directamente cogemos la llave esa y abrimos la zona esta nueva que puede estar interesante por aquí vale perfecto a ver si no se tira nadie veis aquí está vale perfecto cuidado que este pega no lo rompillo me cago en todo se queda tontado vale era importante matar a la de la campanilla antes de nada para vale ahora tenemos que coger ahí que ahí está donde está la llave perfecto cogemos esto ahí está llave de la cartera superior y aquí veo un tío si hay ruedas a ver si le damos voy a poner el hacha que es más efectiva para esto no pues nada abrimos esta nos ponía que solo se podía abrirse dentro por lo cual pues desde aquí si me da puede entrar este vamos a usar este tío quieres pillar joder 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 tú pringado ¿qué haces? ahí vale ya tenemos la llave con lo cual no hay mucho más que hacer por aquí vale esta es la parte de abajo subimos por aquí y vamos directamente a la lámpara y vamos a la parte de la clínica y ya en el siguiente episodio pues nos hacemos esta llavecilla que acabamos de coger pues la la usamos ¿no? había un farolillo pero no sé dónde vale vienen las señoras alma señora no pasa nada no pasa nada vale creo que es por aquí a ver si es por aquí ¿no? y habría que subir pero tío ¿a dónde estoy yendo? sí está bien vale vamos a subir esto vamos a subir a todo correr porque nos dan un poco igual estos tíos lo que no quiero es que me coja la mano esa y me y me haga tras tras bueno vamos a matar a esta gente ya que viene vale aparte esto ya no dañecos porque ya los habíamos matado por lo cual perfecto vale volvemos al sueño del cazador y ahora vamos a la parte donde vamos a ir a la clínica de Iosefka y abriremos la puerta que está justo donde empezamos todo esto os digo que lo estuve viendo por ver las costas que me quedaron atrás pensando que igual ya no teníamos forma de volver y y por saberlo ¿no? a ver vamos a ir aquí y tenemos que ir a no tenemos que ir aquí al bosque prohibido y ahora vais a ver la zona que es porque vi por qué puerta se entra o dónde está más o menos pero no sé lo que va a haber allí pero en teoría pasé por por ese sitio un montón de veces y no lo he visto no lo he visto pero bueno imagino que estará ahí así que nada perfecto nos hacemos ahora esta parte vale tenemos que venir por aquí vamos a matar al crack este esquivamos aquí aquí acordaros que si pisamos esto hay que apartarse madre vale por aquí aquí había cosas esto nos vale también para ganar un poquito de de experiencia tenemos que llegar al pueblo de Echos que nos vienen siempre genial bueno 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 pero si los perros no me gustan pero si los perros no me gustan pero si los perros siempre me dan siempre 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 esto nos da mojitas de aceite estas son partes que ya tenemos muy hechas o sea que tenemos un nivel muy alto escucho tío donde está ese ruido bueno vamos a ir directamente al pueblo vamos a ir directamente al pueblito a este y a hacer lo que vinimos a hacer vale 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 vamos a tiraros por aquí y a ver este es el pueblo vamos a hacer tras tras a esta gente cuidado con esto cuidado con esto cuidado que el animalito este pega duro a veces pienso en poner en automático lo de que vaya marcando al siguiente enemigo para cuando acabas de matar a uno hay que ir yo lo escuchaba por detrás y decía yo pero que coño vale podía pasar de esos dos porque creo que por aquí no es pero bueno ya que estamos ya que estamos ya que estamos pues nos matamos esto me ha le he me ha me ha me ha me ha me ha eso debe ser por por el eco que tenemos bueno la luna que tenemos vale creo que era sé que me dejó algo ese ahí vale vamos a ir por aquí más balas de mercurio estas voy a vender un montón porque vamos pues al final si que puede ser que fuera por ahí es una en la que hay un farolillo rojo una parte en la que ya estuvimos estamos malditos no pero esto no es no es por aquí no es por aquí es una es por es por fuera si os acordáis que vinimos y nos mató un tío del saco pues es por esa parte mirad ahí ese es creo uy uy quien me sigue hombre cállate de aquí amigo escuchaba tus pasos ahí a tope vale por ahí mira hay perritos a ver nos dicen algo nuevo ajá muy interesante hola perrito no me gustáis nada perrito estaba viendo el perro bueno a los perros no a los perros vale pues parece ser es que fijaros que no se ve es que no se ve que es por aquí es que claro hay un farolillo allí que tenía que haberme indicado hay faroles pero claro tú vienes por aquí me perdí esta parte ¿vale? esta parte es importante porque es lo que nos va a llevar a la clínica increíble 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 bueno de todas formas ya pensé que no iba a poder hacerla es que estos juegos cuando ya los has hecho todo te parece mucho más sencillo pero cuando lo haces la primera vez claro quieres verlo todo y observar todo pero al mismo tiempo al estar grabando pues quieres avanzar y que pasen cosas porque podría ponerme eso dos horas a registrar cada zona en teoría esto lo teníamos que haber hecho cuando estuvimos en esta zona ¿no? cuando estuvimos en el bosque y evidentemente teníamos mucho menos nivel que ahora con lo cual ahora debería ser mucho más correcto esto envenena hay que cambiar de ropa vamos a esperar que baje un poquito el veneno y vamos a poner una ropa de protección contra veneno lento y luego ya contra los tíos pues nada que no nos peguen y fuera vamos a poner el de la iglesia blanquito que parece que contra el veneno es el más es el más eficaz no este no este pues si 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 es ese y este vale pues ya tenemos la rompita de la iglesia en teoría el veneno nos va a hacer mucho menos efecto pero si nos pillan los grandotes estos nos van a hacer más daño así que vamos a ir con cuidado joder vale amigo no le doy no le doy a ver si baja si baja un poquito el veneno y que venga aquí a pelear el tío hay tres pero aquí lo podemos hacer por la espalda vale venga va venga amigo hostia que hay gusanos tío pero si no he matado a nadie estos gusanos no se supone que salen mira los habríamos conocido aquí antes de la parte que estamos ahora interesante bueno vamos ahí está ven enemigo muerto aquí mueren mucho más fácil perfecto tengo que tomar antídoto tengo que tomar antídoto o voy a pillar vamos a poner el antídoto por aquí creo que lo tengo por aquí pues vamos a ponerlo vamos a ponerlo en vez de esto antídoto no lo tengo puesto ¿dónde? que estaba aquí no lo veo no lo veo ¿dónde está puesto? a ver corre corre al final estoy perdiendo un montón de vida a ver ah está aquí tío vale ok venga va vamos a por el otro monstruito aunque bueno podía ir por el borde a ver si no me ha cerrado tanto el veneno vamos primero a por aquí hijas de puta hijas de puta me voy me matan ¿dónde voy? todas vosotras esperosas tío me matan el puto veneno haciendo efecto ¿sabes? menos mal que me lo tomé me piro tío deja de fijar no fijes puto puta cámara tío puta cámara que muero y esto no tenía que haber hecho que el nivel que vine con todas estas anguilas bueno solamente eso estoy yendo muy igual a lo loco voy a pasar de ellas no sé si me quedó algo por coger por ahí pero es que son muy incordios tío bueno vamos a ver si solo hay una de una en una pues hombre son controlables cuando te golpea una no te deja golpear vale aquí no lo había cogido vamos por aquí voy a intentar ir todo el tiempo que podamos fuera de del veneno ¿no? vale aquí hay cositas parece ser que este sitio nos lleva a la clínica eh no tengo muy claro puta puta no lo hacía vale no tengo muy claro por donde ni como pero parece ser que si vale como siga yendo así de lento muero yo por mi mismo antes de de poder pegarle al tío este ¿sabes? nada me lo doy me destrozan me destrozan me voy me voy me voy casi pillo ahí son una combinación jodida el tío grande este con las sentillas es una combinación jodida porque eso mientras él te mete unos golpes del copón, ellas te van mordiendo a los pocos joder, otra vida morir, morir que les den que les den, paso paso porque voy a acabar mirad todas las potis que gasto, mirad, ahí quedaron cosas y hay más bichos que bien tiro, aquí, que les den a las que les den a estas vale, por aquí es cuando pase ahí me cargue al tío nada, seguimos por aquí a ver si cuando esté lleno lo del veneno le tomo una poción y listo vamos por aquí me quedan pocos antídotos además ahora vale de una en una es prácticamente fácil jodidos cuando te vienen varias porque por encima esto fija como el culo parece que no hay más madre mía, pues por aquí no es nos vamos mal de todo no sé por dónde es estoy rodeando toda esta zona no vale, vamos a ver por aquí por aquí no habré venido sí, por aquí vine sí tío entonces por dónde continúo vale, voy a ir a la piedra está en medio que hay algo para coger igual está aquí la clave vale, escaleras vale, voy a ver si me queda algo por aquí pero ahí hay unas escaleras perfecto vale, no sé qué tipos de enemigos nos encontraremos ahora aquí pero vamos fatal venga una sola poti y subimos una escalera vamos esto es el infinito y más allá vale, escuchamos bebitos como siempre siempre hay un niño llorando ahora voy a tener que ir con mucho cuidado porque no tengo pociones venga pues nada aquí seguimos subiendo escaleras mirad, mirad cómo está el cielo ya morado espectacular vale dónde carajo estamos vale exacto aquí es donde empezó el juego aquí es donde empezó el juego aquí por aquí seguimos nosotros de la clínica y aquí he empezado todo ahí tenemos al grandullón qué bonito qué bonito todo vale, pues vamos a intentar abrir esta puerta que yo creo que es la única opción no pues no bueno, bueno, claro por aquí si por allí empezó todo pues por aquí no he estado pero bueno estas calles ya no son mucho más familiares que ya no son mucho más familiares que las zonas que estamos viendo últimamente mirad uy cómo odio estos bichos tío son los que te te cogen ahí con una trompa que tienen ahí en la cara y te te chupan todo el cerebro vale más lucidez más escaleras parece que bueno por si me queda alguna lucecilla por ahí por coger pero bueno de momento bien porque no nos ponen muy diversificados los caminos y parece que solo puede ser por aquí vamos a ver si hay algo para tomar por aquí vale por ahí se puede entrar por ahí se puede entrar así que vamos a ver esta zona de por aquí a ver si hay algo por aquí no va al mismo sitio ok aquí parece que había un sitio para tirarse a ver ok pues nada solo nos dejan avanzar aquí por el tejado y entrar a estas zonas que cojones vale estamos en la clínica vale aquí está todo muy oscuro vamos a usar esto seguimos escuchando llorar al niño y de momento por aquí no veo enemigos ni veo nada vale vamos a ir primero para la zona ya parece que continúa más por aquí vemos si hay alguna puerta o algo a ver hombre los ojo vamos a ver si le metemos un viaje fuerte no vale y aquí que es por donde yo estuve aquí es donde yo estuve al principio y aquí es por donde bajábamos aquí se supone que si yo hubiese venido en su momento nos encontraríamos a una tía que nos habría dicho que trajésemos aquí a gente busca sangre palia esto nos lo decían al principio si acordáis aquí es donde nos hicieron la transfusión donde empezó todo convocatorias de kynhub vale y esto es que deja vial de sangre disofer ah bueno genial que hace esa sangre esta vez vale esto es para darnos vida también vale vale esto nos repone más vida que los viales normales genial vale vale aquí parece ser por lo que pude ver que tenemos que encontrar una chica que está embarazada y de ella podemos conseguir el segundo cordón y el tercero pues de las chicas que están embarazadas que es lo que haré si me da tiempo en este episodio ver si la chica ya parió como va la vaina la que tenemos allí en el refugio sabéis que hemos perdido a una que podíamos rescatar que estaba allí rezando pero al no haberlo hecho con la ropa de la iglesia pues nada nos quedamos sin ella y se supone que nos daba algún tipo de poción o algo vale vamos a ir por abajo primero porque esto continúa mucho por ahí vale vamos a ir por aquí primero no estaré volviendo para atrás ¿no? si tío has vuelto para atrás vale perdonad que me desubico yo en estas cosas un montón supongo que es por ahí por donde tenemos que ir ¿vale? pero nos quedaba esta parte por ver vale mira un cofre comunión este ya tenemos seguro este ya tenemos seguro pero igual es mejor a ver mirad tenemos tres este nos da uno dos dos y tres perfecto genial tenemos hasta que nos dan tres viales más lo cual ya si fueran cinco o si tres ya no está mal del todo pero bueno si fueran cinco ya sería la ya sería vamos un lujo bueno seguimos avanzando por aquí ya fuimos no había nada doy por hecho que aquí mucho enemigo no va a haber esto lo que vimos hasta ahora parece limpio vale ahí hay una señora esta debe ser la tipa que nos nos deberíamos haber encontrado en la puerta y con la que tenemos que hablar ¿no? sí vamos dios tengo náuseas ¿tú te sientes así? estoy progresando puedo ver cosas lo sabía soy diferente no soy una bestia yo dios es agradable pero demuestra que me han elegido ¿no lo ves? se retuercen se retuercen dentro de mi cabeza es bastante exultante dios tengo náuseas vale ¿tú te sientes así? ¿qué? ¿ya está? dios tengo estoy ¿no lo ves? parece como que está embarazada o algo y parece ser que del niño este pues tendríamos que conseguir el cordón que no ha sido el caso pues nada habrá que venir más tarde o o no lo sé la verdad porque esto esto es un lío un lío monumental pero bueno clínica ya descubierta ya tenemos la puerta abierta podemos venir en cualquier momento voy a ver si tiene algo más por aquí alguna puertita o algo parece que no y nada salimos al pasillo y nos vamos hacia la derecha no izquierda que bien acertaría alguna vez que tengo un 50% y fallo mi orientación es vamos espectacular salimos por la puerta nuestra principal por donde empezamos aquí nos tiene la transfusión perfecto eh que había dicho que quería hacer antes de veis aquí está toda la vaina tenemos aquí que es lo que quería hacer antes de de acabar el episodio tenemos la llave para ir ahí arriba ah ir a vale 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 vamos a ir al distrito de la catedral a ver si la chica embarazada pues hay algo ahí no bueno vamos allí volver al sueño del cazador si podría ir andando pero voy a tardar más que haciendo esto hacemos esto y ya acabamos el episodio quiero ver si si esa parte ha evolucionado también tenemos pendiente eso la puerta que vamos a abrir hoy que es eh una parte en la que subimos en la que subimos arriba del actor donde está el ascensor los tíos que nos disparan en la parte en la que bajamos a por el primer cordón pues arriba de todo había una puerta que no podíamos abrir y es la que vamos a abrir con la llave que cogimos hoy y luego nos queda otra puerta cerrada si os acordáis que bueno allí un poco encima donde matamos a Gascoing y tal nos metíamos por un lado que había dos gigantones uno con H y luego uno con una bola y allí viene una puerta que aún no he conseguido abrir esa puerta también tengo curiosidad por ver que es y luego ya la tipa aún está aquí y nada pues esto no no progresa tenemos que hacer algo puedo llegar al final del juego no haber hecho lo que teníamos que hacer y que la tipa siga aquí o sea que algo hay que hacer algo hay que hacer vale a ver a ver si cambio algo por aquí voy a hacer un vistazo así rápido como cambian los enemigos quiero ver si cambio algo por aquí y ya acabamos el episodio a ver pringaos no les puedo dar este enemigo vale vale no le podía pegar antes pues ya que que nos tiro las balas eh vamos a hacer ataques misterales tengo uno que da más secos vale esto es lo de la runa aquí habíamos hecho todo había lobitos aunque también había una parte en la del lobo si os acordáis era aquí mira vamos a aprovechar si si creo que era aquí eh a ver donde está el lobo si si era aquí genial que que tal amigo debes entregarme los pillas vale si os acordáis que había otra puerta a ver si esto está ya desbloqueado ahí no podré saltar de alguna manera vale no 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 estoy yo equivocado estoy yo equivocado nada pero bueno nada nos queda aquella puerta y nos queda la puerta aquella y ya hemos resuelto todo esto el próximo capítulo iremos a hacer justamente esta parte que os digo encima de donde cogimos el cordón el hueco aquel pues arriba de toda había una puerta que no podíamos abrir la abriremos con la llave que hemos conseguido hoy y haremos toda esa parte que creo que es un tramo en el que hay algún boss y algo o sea que ahí ya tendremos acción podríamos decir así que nada espero que os haya gustado el episodio si os ha gustado un like comentar compartir todas las mierdas que se pueden hacer habitualmente y nos vemos en el próximo gameplay el episodio y el episodio de la